Bueno, estamos en el Centro Cultural de la Juventud con el profesor de Computación. ¿Tu nombre? Javier. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito de qué se trata este curso. Bueno, en este caso los chicos están cursando Word, también hay clases de Excel, Photoshop, PowerPoint, entre algunas materias más, ¿no? No es necesario que tengan conocimiento los chicos porque siempre se arranca del nivel cero, vendrá sede desde el básico y bueno, como verán, paso a paso se va avanzando en la clase. ¿Las clases son de muchos alumnos? ¿Viene mucha gente? Sí, en realidad sí. Mayormente se ocupa, vendrá sede del lugar de las computadoras y pasa después a lista de espera. Si tienen alguna inquietud con algún programa en específico, ¿vos se lo explicás? ¿O eso es extra del curso que vos dictás acá? No, normalmente lo que yo hago, o particularmente lo que hago es, en el caso de que no lo sepa, obviamente se trae la información desde la web o se trata de agarrar y inculcársela desde la web desde acá. ¿Edades, restricciones para venir al curso? Los cursos se dan desde 14 a 25 años, vendrá sede, las edades que pueden agarrar y cursar. ¿Y qué días son las clases? En este caso, mis cursos son lunes, jueves y viernes. Lunes de 5 de la tarde a 6, los miércoles de 4 y media a 6, y de 3 y media a 4 y media, y los viernes son de 4 y media a 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!